¡Suscríbete al canal! Ahí van a encontrar toda la información sobre la programación y nueva programación que van a estar viendo en C7 y también toda la programación de Jalisco Radio. Los dejo con la siguiente rola del Cuervo de Pou y esta rola lleva como nombre Tango. Esos ojos que me mueren, que me dejan su oriento, que me encierran en las notas de este tango del azul. Esos ojos que acaricia en este cuerpo, que se mueren al ritmo de tus besos. Jalisco Radio Que me salen a durazno, estos labios al morderlos, son tus manos que recorren a tu paz de este tango del azul. Música 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 Y vamos a seguir escuchando mucho más del Cuervo de Pou. Antes nos vamos a ir a un corte, pero bueno, quiero platicarles algo. Generalmente, escuchamos a nivel mundial peticiones para apoyar a gente como Somalia, que hay mucha hambruna prácticamente todo el tiempo. Música Música ¡Gracias!